De la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes, vamos a leer el ítem, principalmente de educación, se iniciaron 12 obras de ampliación de instituciones educativas que pondrán en funcionamiento 15 nuevas aulas en todo el distrito. Está en marcha la obra de puesta en valor del Instituto Superior de Formación Docente número 21 Ricardo Rojas, donde estamos reparando espacios de trabajo y también construyendo aulas y oficinas nuevas. Ustedes recordarán que siempre fue un tema polémico el edificio Rojas porque decían que estaba al borde del derrumbe y lo fuimos a ver con arquitectos municipales y no era así, la casa se podía restaurar. Siempre se hablaba como era un proyecto muy difícil que había que conseguirlo y en realidad lo que estamos haciendo es utilizar el fondo educativo que llega al municipio de Moreno para poder recuperar a la manera casi original de esa casona, que es una casona antigua, que es histórica, que forma parte del patrimonio histórico de Moreno y que hay que preservarlo y cuidarlo. Así que yo estoy muy ansiosa con esa obra, creo que ya prácticamente que no falta nada. Así que si todo sale bien, en un tiempito más ya se va a poder inaugurar. Y además está, si me corrigen ahí de educación, pero se está restaurando todo el edificio del Rojas porque más allá de la casona, todas las aulas que estaban alrededor, que no pertenecían a la casona, pero sí al Instituto Rojas, también están en un deterioro importante, así que se está recuperando. También para que sepamos, es uno de los institutos más importantes de la provincia de Buenos Aires, el Instituto Rojas, lo tenemos acá en Moreno. Se realizaron 32 obras de refracción, de plomería, electricidad, sanitarios, perímetros, rampas, dársenas y veredas, instituciones educativas. Se entregaron más de 6.400 mobiliarios a 79 establecimientos educativos, tales como conjuntos de unipersonales y docentes, pupitres, armarios, pizarrones, sillas, entre otras cosas. Bueno, yo sé que por ahí hace calor y están cansados, pero ¿por qué quiero decir lo que se invirtió en educación? Porque Moreno explotó una escuela y murieron dos trabajadores de educación, Sandra y Rubén, que siempre los quiero nombrar y quiero que siempre los recordemos, por la falta de inversión en la educación pública. Entonces, muy importante, todos sabemos, somos de acá de Moreno, no solo la situación de los edificios escolares, Sandra por tres años estuvo reclamando que arreglaran el gas en la escuela y su pedido nunca se lo tomaba, nunca se le hacía caso, terminó explotando la escuela, pero también es muy importante el mobiliario. Ustedes van a recordar que siempre era un problema el mobiliario en las aulas, los chicos tenían mobiliarios que estaban rotos, tenían pocos, insuficientes, y la verdad me da mucho orgullo que se haya distribuido esta cantidad de mobiliarios porque los jóvenes, las jóvenes de Moreno, los niños y niñas pudieron empezar la escuela, las clases en condiciones dignas, sabemos que todavía falta mucho, tengo justo el lunes que viene me voy a reunir con el ministro de educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sicilioni, para ponerlo al tanto de la situación de Moreno, para hacer una mesa de trabajo y decirle cuáles son todavía las grandes necesidades que tenemos en materia educativa en Moreno, como también tengo programada una reunión con el ministro de educación de la Nación, que es Jimmy Parcic. Bueno, entregamos 248 kits, utensilios de bazar para todas las escuelas que cuentan con servicio de desayuno y merienda, en el servicio alimentario escolar se adquirieron seis cocinas industriales y está llegando ahora también un montón de equipamiento para las escuelas que lo vamos a presentar. Se compró pintura para más de 30 escuelas, se hicieron mantenimientos diarios de 20 instituciones educativas con trabajadores y trabajadoras municipales, se firmó un convenio con la Universidad Nacional de las Artes, con la UNA, y 250 jóvenes viajaron a Chapalmalad para el cierre del programa Jóvenes sin Memoria y 24 escuelas participaron de los encuentros de voto joven. Se realizó el programa de salidas educativas a la Reserva de los Robles, en el que participaron 9.500 estudiantes, se construyeron cuatro centros de desarrollo infantil, todavía necesitamos mucho más porque Moreno es uno de los municipios donde la población creció más, hay municipios que decrecieron, o sea que se les va achicando la población, pero Moreno sigue creciendo, entonces necesitamos más infraestructura escolar. Iniciamos el proyecto de alimentación saludable para el personal de cocina y coordinador de los centros de desarrollo infantil, se presentó el proyecto Mujeres en Foco para bicicletizar la tarea de las educadoras comunitarias. Bueno, mucho más, mucho más, pero... Consejo escolar, sé dónde está Sonia Beltrán, María, Nair, bueno, todos los consejeros escolares, principalmente los que sostuvieron la primera etapa del consejo escolar, que realmente fue muy, muy, muy difícil, hicieron un trabajo, la verdad, con tres consejeros escolares trabajando a full, hicieron un trabajo enorme, así que, si bien esto es trabajo de la provincia, por supuesto que son nuestros compañeros y la articulación con el municipio, por suerte, tanto con inspectores, con consejo escolar, con la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes, ha sido con obras y servicios, y bueno, con todos, se ha hecho un gran equipo, porque solidariamente nos hemos puesto como objetivo el trabajo de poder tener escuelas dignas. Se realizaron en el consejo escolar 129 obras de reparación y mantenimiento, de calefacción y agua en los establecimientos educativos. A través del programa Argentino Unida por Educación y Trabajo, se adquirió pintura, utensilios, herramientas para 17 instituciones educativas. También con el programa de reparación y reposición de mobiliario escolar, se adquirieron y repararon mobiliarios para 13 establecimientos. Se hicieron 815 intervenciones en distintas instituciones para resolver emergencias iglicias. Yo les cuento que el otro día, en el discurso del gobernador, hablaba de estas obras y de estas intervenciones en la provincia de Buenos Aires. Si no me equivoco, hablaban de unas 2.500 intervenciones, pero en Moreno se hicieron, por lo menos la mitad de eso que decía se hizo en Moreno. Así que bueno, un aplauso para el consejo escolar, que se laburó todo. Quiero agradecer también el compromiso de las cooperativas que trabajaron, tanto para consejo escolar, pero también las que trabajaron para el municipio en la reparación de las escuelas. realmente el programa Escuelas a la Obra es un programa bastante ajustado y prácticamente se compraban los materiales y se cubría el salario de los trabajadores. Era difícil para las cooperativas poder capitalizarse con ese programa. Capitalizarse, que quiere decir reponer herramientas, el desgaste de las herramientas cuando uno trabaja. y tengo que destacar el compromiso, principalmente cooperativas de la UTEP, pero también compañeros del MTL que estuvieron trabajando y que lo han hecho con mucho compromiso y han hecho obras de calidad, dignas. Así que también un aplauso para ellos. Hay una nueva cooperativa que está trabajando en la Escuela 32 de Villanueva, que está quedando excelente, que ya no veo la hora de... no sé si anda Matías por ahí, necesitan los compañeros también. Bueno, muchísimas gracias por ese compromiso y después algo importante del consejo escolar, que se resolvieron todas las solicitudes de las instituciones educativas a través de los fondos de cuenta única de fondos presupuestarios, realizando trabajos en el mantenimiento de infraestructura de IRISI y la provisión de ropa para trabajadores y trabajadoras. También para mí es un hecho histórico y que si bien las vidas de Sandra y Rubén no se recuperan, pero es un homenaje para ellos que todos los pedidos que se van haciendo en el Consejo Escolar fueron todos respondidos. Así que bueno, un aplauso para ustedes. Muchísimas gracias.